¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? No tenemos más que echar un vistazo al resto de alrededor Ver qué han hecho por el campo, qué están haciendo con la industria Y en qué nos están convirtiendo En un país para veraneo y para recreo del resto de europeos La Unión Europea está sirviendo para perder La poca soberanía que nos quedaba Ya no mandamos Las elecciones son un cuento Son una esterografía que se monta para que parezca que la gente decide Aquí lo que deciden son esos señores Eso que le dicen los señores de negro Esos que vienen y le dicen al presidente del gobierno Qué es lo que tiene que hacer en cada momento Y da igual que sea el PSOE, da igual que sea el PP Aquí hacen lo que mandan los grandes capitalistas Y el pueblo no pinta nada Cada cuatro años metemos un papelito en unas urnas Para engañarnos, para tenernos ahí contentos Como que creemos que decidimos Cuando lo que se decide, se deciden otros alumnos Somos, si les permitís la expresión Unos pringados Con esta gente que manda Tenemos el papel de pringados Y encima la mayoría Ni se da cuenta de ello, que es lo más triste Nosotros por lo menos Los que estamos aquí Los que Cada vez que vamos a un pueblo o a una ciudad de España Vienen a escuchar lo que dice la falange Al menos tenemos la mínima conciencia De que esto no se puede permitir No se puede permitir Y que tenemos en nuestras manos La capacidad de cambiar Gracias